Los integrantes de la caravana de migrantes que buscan ingresar a territorio nacional de manera violenta e ignorando las leyes, difícilmente lograrán su objetivo de llegar a Estados Unidos o permanecer en México, subrayó el presidente Enrique Peña Nieto. El presidente estadounidense Donald Trump anunció que terminará o recortará de forma sustancial la ayuda a Honduras, Guatemala y El Salvador, debido a que no pudieron detener a los miembros de la caravana de migrantes que tratan de llegar a Estados Unidos. El director general de la Conagua, Roberto Ramírez de la Parra, informó que el huracán Huila ingresará mañana a territorio nacional a las 19 horas en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, e impactará como huracán categoría 3 en la escala Zafir-Simpson, en tanto que Vicente impactará como depresión tropical en costas de Michoacán. Las tarifas de acero y aluminio impuestas por Estados Unidos para presionar las negociaciones del Telecán deberán ser suspendidas al momento de firmar el nuevo acuerdo comercial entre México, Canadá y Estados Unidos, afirmó el próximo canciller mexicano, Marcelo Ebrard. El cineasta mexicano Guillermo del Toro hará su debut como director del largometraje animado en Netflix con Pinocho, proyecto que también escribirá y producirá como un musical en stop motion. La Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX desmintieron una publicación que los acusa de actos de corrupción relacionados con apuestas y se apoyan en un comunicado de la FIFA para asegurar que eso es falso. El Palacio de Minería cobija la exposición Ofrendas Ilustradas, la cual muestra el trabajo de 27 artistas mexicanos pertenecientes a la Asociación Mexicana de Ilustradores, quienes rinden homenaje a la muerte con obras hechas con diferentes técnicas, estilos e imágenes. La exposición permanecerá abierta hasta el 4 de noviembre. Notimex. Comunicación global.